Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a hacer unas lindas, bonitas o scrunchies super fáciles y lo mejor, rápido y por ti mismo. ¿Te gustan? Pues te invito a que sigas viendo este video. Lo que vas a necesitar va a ser tela de los colores y estampados que más te gusten, hilo, aguja, elástico, tijeras, regla, una hoja y marcador. Lo primero que vas a hacer va a ser cortar un pedazo de tela de 50 cm x 10 cm. Vas a doblarlo por la mitad cuidando que la parte del derecho de la tela quede por dentro cuando dobles tu tela. Vas a tomar tu hilo y aguja y vas a comenzar a coser por toda la orilla. Es mucho más fácil y rápido con una máquina de coser, pero yo no tengo, así que lo hice a mano. Si tú quieres puedes hacer esto con pegamento de tela y pues así evitas coser y es más sencillo. Ya que quedó cosida toda la orilla vas a comenzar a darle la vuelta para que quede por el lado del derecho de la tela. Vas a cortar un trozo de elástico, yo lo hice de 2 cm x 10 cm, pero depende de cómo te guste a ti. Y lo comence a introducir por dentro del tubo de la tela. Después vas a unir los dos extremos del elástico. Y los vas a coser. Para unir la tela vas a tomar uno de los extremos y vas a doblarlo hacia adentro. El otro extremo lo vas a meter dentro del extremo que doblaste y vas a coser por encima. Y listo, ya tienes tu dorita básica lista. Puedes hacerlo de los colores o texturas que más te gusten. Pero si quieres decorarlos o que se vean diferentes, puedes hacer otras versiones. Lo que vas a hacer es tomar la mitad de una hoja de carta y doblarla a la mitad y luego otra vez a la mitad. Sobre esto vas a dibujar la mitad de una gota o como una hoja y vas a recortar. La figura que te salga la vas a pasar a tu tela y la vas a recortar dos veces. Las piezas que te salgan las vas a juntar por la parte del derecho de la tela y vas a coser toda la orilla dejando un pedazo por la parte del medio para poder poner al derecho. Ya que lo tengas listo, vas a dar la vuelta y vas a coser la parte que queda sin coser para terminar tu figura. Para terminar solo tienes que tomar la donita y hacer un nudo con la figurita y listo. Para el siguiente vas a cortar un pedazo de tela de 10 cm x 50 cm y lo vas a doblar por la mitad, haciendo que la parte del derecho de la tela quede por dentro del doblez. En los extremos vas a recortar de forma que quede en pico, en diagonal y vas a coser por toda la orilla dejando por la mitad un pedazo sin coser para voltear al derecho por ahí. Ya que esté al derecho, vas a coser el pedazo de tela de tela. Yo te recomiendo planchar todas las piezas para que quede más bonito y sea más fácil de manipular. Ya que tengas lista esta pieza vas a tomar tu donita y le vas a hacer un nudo con la tira y listo. También si tú prefieres puedes hacer un moño con la tira y también se ve súper bonito. En mi gusto personal yo prefiero moñito, la verdad. Y listo, espero que te haya servido y te haya gustado este video. Si es así, te invito a que me regales un like. Si te gusta ver videos como este también te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que nunca nunca te pierdas ninguno de mis videos. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario o trauma puedes dejármela aquí abajito en los comentarios y yo con mucho gusto te contestaré. También te recuerdo que tengo Instagram, Twitter y ahora también tengo TikTok donde me puedes seguir para seguir echando chisme por allá. Tú y yo nos vemos muy muy prontito y yo te mando muchos, pero muchos, pero muchos besos. Bye. Bye.